Saludos amigos de Música Talento S. Les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Nuevamente contratada, nostálgica, enferma y casi sin trabajo, Carolina Jaume vuelve a ser noticia y polémica. Llevo varios días, si no me equivoco, desde el día jueves de la semana pasada que salí. Hice un viaje a República Dominicana que dije que estaba hospitalizada, tenía el hígado mucho más grande de lo normal. Es como una patología. Aparentemente me volvieron a hacer exámenes, estaba con una infección también, que las vías urinarias y toda esta vaina. Y ahorita ustedes que llegaron me van a hacer unas tomografías porque me encontraron unas piedras en el riñón. Carolina, muy nostálgica, compartió que por su estado de salud, no puedo estar junto a su hija Rafaela y celebrar sus 15 años. Y hoy día, que es el 16 de agosto, es el cumpleaños de Rafaela. ¿Y no vas a pasar con Rafaela Carolina? No pueden venir. Y eso sí me tiene. O sea, yo he hablado con ella, todo. Ella es una niña muy madura. Como parte de Recuperación, Jaume mejora su condición de salud y volverá a firmar contrato para continuar como presentadora en contacto y lo mejor con mayores prestaciones y remuneración, afirma la actriz y presentadora Carolina Jaume. Mi contrato se terminó. Sí, efectivamente. Mi contrato era temporal en el contacto y con el poder del amor también tenía un contrato. Y se terminó. ¿Estás fuera del canal? No estoy fuera del canal. Cuando regrese, voy a firmar un nuevo contrato con el canal, una renovación, más estabilidad laboral por mucho más tiempo. O sea, ya gané la estabilidad laboral que se me había prometido, con la que habíamos hablado. Por mi desempeño, por mi comportamiento, porque les ha funcionado. Y yo estoy muy contenta porque también tener, digamos que estabilidad laboral también me da estabilidad personal. Si les gustó nuestro contenido, los invitamos a dejar sus comentarios.